La pistola de un policía Bueno, y precisamente a un policía pertenece el arma que robaron de la guantera, repito, de su automóvil y empeñaron por 70 mil guaraníes. Jorge Adalberto Zanabria, de 19 años de edad y un menor de 17 años, fueron detenidos tras supuestamente hurtar el arma de fuego de un uniformado de la Policía Nacional en la ciudad de Itaguá. Según el relato policial, los jóvenes habrían tortoleado el automóvil de la gente en horas de la tarde de este martes, para luego apoderarse de la pistola que estaba guardada en la guantera del vehículo. Al ser detenidos, confesaron ser autores del hecho y aseguraron que el arma de fuego fue depositada en una casa de empeños a cambio de unos 70 mil guaraníes. Pese a que su valor en el mercado es superior a los 5 millones de la moneda local. Él dejó su vehículo estacionado frente a su domicilio y de ahí hurtaron el arma de la guantera de su vehículo. ¿Rompieron algún vidrio? ¿Cómo hicieron para...? Forzaron las puertas de su vehículo. ¿Con algún instrumento? Presumiblemente con algún instrumento para poder entrar hasta el interior de su vehículo y apoderarse de su pistola que dejó ahí en la guantera de su vehículo. En la vía pública aproximó la prevención de dos de los sujetos y le consultamos sobre los objetos que habían hurtado del vehículo y ellos manifestaron que el arma ya habían comercializado. ¿Y después cómo recuéramos? Y seguidamente nos fuimos hasta donde se vendió el arma de fuego y dialogamos con el señor que había adquirido el arma y él manifestó que efectivamente tenía el arma en su poder y que había dejado en carácter de empeñado por la suma de 70 mil. Más tarde, agentes de la Comisaría Sexta Central fueron hasta la Casa de Empeños donde lograron recuperar el arma y procedieron a la detención del presunto reducidor identificado como Augusto Sequiel Ramos. Más tarde, agentes de la Comisaría Sexta Central Más tarde, agentes de la Comisaría Sexta Central